Cantante del Ghetto, baby, mamancita, listen Quiero llevarte pa' Mónaco, pa' que te me pongas necia Nos vamos pa' Francia, pa' Italia y una semanita pa' Grecia Todos estos bobos te tiran, pero yo estoy haciendo mi diligencia Quiero comerte ese toto completo, te lo digo sin anestesia Quiero tener que saber y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted, y más cuando yo estaba adentro No dejamos llevar de los sentimientos Y no fue mi culpa, me enamoré, baby, lo siento Una noche o una vida entera Dame una que no sea pasajera Voy llegando, dime dónde me esperas No te olvides los temas que te dediqué, que por mí te volviste rapera Dos besitos en la espalda, en el balcón subiendo tu falda La cadena oro rosa que te regalé con el ángel la guarda La pulsera en rubia esmeralda con dos pitados pa' que me salga Dos besitos en la nalga, tú modelando en el cuarto sin top y sin tanga Si yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí, no lo pienses más, dale tres pa' tres Déjame fluir, no te voy a mentir, de ese culo, baby, me enamoré Dime si estás free, que te voy a invertir, ya no soy igual, baby, me pegué Y quiero disfrutar la fama, el dinero, pero con usted Sígueme besando como tú me ves, empezamos en el balcón, terminamos en la pieza Que no me mire en otro, baby, qué pereza Tu boquita está pura frambuesa, me encanta tu delicadeza Me gusta besarte completa, dime yo lo hago por ti Tú eres de otro planeta, quiero mirarte fijamente Qué rico, qué cosita, tú eres diferente Si tú eres doctora, yo seré paciente Tú eres tan linda, tan inteligente Frecuentemente yo quiero tenerte Así sea poco, sea para siempre Al final del día, no importa la gente Si toda la noche estás en mi mente Quiero tenerte ese bebé Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba adentro No dejamos llevar de los sentimientos Y no fue mi culpa, me enamoré Baby, lo siento Quiero tenerte ese bebé Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba adentro No dejamos llevar de los sentimientos Y no fue mi culpa, me enamoré Baby, lo siento A primera vista, tu brillo me cegó No estoy cuadrando citas desde que usted me llegó Pero pa' perder tiempo prefiero perder el reloj Y a cupido le aprieto el botón de redo Baby, no olvido cuando estaba adentro Y tú cuando te la saqué Tú querías martes, tú y yo te apliqué Tírate la taballera y no fue que te sequé No sé si mezclé los Philly O si fue la ensalada que quemé Nos fuimos a la uni Pero tenemos bella Kimmy Es una leona chinga como Ginny El que sabe, sabe que no está con Trilly Por eso cuando salimos pa' la calle Almo' como Chimmy Ella sabe que nunca le bajó A menos que sea pa' que le bajé el chisi No es fácil y le hemos easy Grabamos un par de escenas de Plissi Yeah Quiero tenerte, sabe bebé Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y me esconde yo estaba adentro Me dejé llevar De los sentimientos Y no fue mi culpa, me enamoré Lo siento Trastorno contigo en mi mente Tengo por dentro, eres caliente Aunque sea muy invierno en tu calendario ¿Qué día vamos a ver? No la muerto, la escupo y se lo dejo adentro Que chimbo una noche más en Medellín Si se acaba el mundo, ese cool es mi fin Las partes te voy a comer llena de whipped cream Mese tu punto G, yo le llego a tu fin Ella quiere que le quite el panty Que en el PH hagamos cosas nasty La perdí en el alcohol y las pastys La tengo audicionando en el casting Escuchando a Nicki en coñejo Si tú eres un Ferrari cuerpo Te manejo el fantasma Que oculta detrás del espejo Lo nuestro se acaba de muerto hasta viejo Tú vienes Ese culo, mami Que me enloquece Que me encanta Solo lo quiero pa' mí Vámonos para Europa Yo te gato en París Que si quieras a otro Me prefieres a mí Quiero tenerte, ¿sabes, bebé? Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba adentro Nos dejamos llevar De los sentimientos Y no fue mi culpa, me enamoré Baby, lo siento El minor, mi yoga Me la dime, bless El trapero, trapero, el trajo humano The Pro A la bebecita de Colombia A la bebecita de Colombia Tengo prensa pa' Italia Y una semanita pa' Grecia Todos estos bobos te tiran Pero yo estoy haciendo mi diligencia Quiero comerte ese toto completo Te lo digo sin anestesia Quiero tenerte saber Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba adentro Nos dejamos llevar De los sentimientos Y no fue mi culpa, me enamoré Baby, lo siento Una noche O una vida entera Dame una Que no seas pasajera Voy llegando Dime dónde me esperas No te olvides los temas que te dediqué Que por mí te volviste rapera Los besitos en la espalda En el balcón subiendo tu falda La cadena oro rosa que te regalé Con el ángel la guarda La pulsera en rubia esmeralda Con dos pitados pa' que me salga Los besitos en la nalga Tú modelando en el cuarto Sin topi, sin tanga Si yo estoy pa' ti Tú estás pa' mí No lo pienses más Dale tres pa' tres Déjame fluir No te voy a mentir De ese culo, baby, me enamoré Dime si estás free Que te voy a invertir Ya no soy igual, baby, me pegué Y quiero disfrutar La fama, el dinero Pero con usted Sígueme besando Como tú me ves Empezamos en el balcón Terminamos en la pieza Que no me mire en otro Baby, qué pereza Tu boquita está pura frambuesa Me encanta tu dedicadeza Me gusta besarte completa Dime yo lo hago por ti Tú eres de otro planeta Quiero mirarte fijamente Qué rico, qué cosita Tú eres diferente Si tú eres doctora Yo seré paciente Tú eres tan linda Tan inteligente Frecuentemente Yo quiero tenerte Así sea poco Sea para siempre Al final del día No importa la gente Si toda la noche Estás en mi mente Quiero tenerte su bebé Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba adentro No dejamos llevar De los sentimientos Y no fue mi culpa Me enamoré Baby, lo siento Quiero tenerte su bebé Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba adentro No dejamos llevar De los sentimientos Y no fue mi culpa Me enamoré Baby, lo siento A primera vista Tu brillo me cegó No estoy cuadrando cita Desde que usted me llegó Pero pa' perder tiempo Prefiero perder el reloj Y a cupido Le aprieto el botón de redo Baby, no olvido Cuando estaba adentro Y tú cuando te la saqué Tú querías martes Tú y yo te apliqué Tírate la taballera No fue que te seque No sé si mezclé los Philly O si fue la ensalada que quemé No fuimos a la uni Pero tenemos bella Kimmy Es una leona chinga Como Ginny El que sabe Sabe que no está con Trilly Por eso cuando salimos Pa' la calle Almo fomos chimis Ella sabe que nunca le bajó A menos que sea Pa' que le bajó el chisi No es fácil Y la mojisi Grabamos un par de escenas No es fácil Quiero tenerte Sabe bebé Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y me esconde yo estaba adentro Me dejé llevar De los sentimientos Y no fue mi culpa Me enamoré Lo siento Trastorno contigo en mi mente Tengo por dentro Eres caliente Aunque sea muy invierno En tu calendario Que día vamos a ver No la muerto La escupo y se lo dejo adentro Que chimbo una noche Má en Medellín Si se acaba el mundo Ese culo es mi fin Las partes de Guacom El lleno de whipped cream Ese es tu punto G Yo le llego a tu fin Ella quiere que le quite el panty Que en el PH Hagamos cosas nasty La perdí en el alcohol Y las pastys La tengo audicionando En el casting Escuchando a Nicki En coñejo Si tú eres un Ferrari Cuerpo te manejo El fantasma Que oculta detrás del espejo Lo nuestro se acaba De muerto hasta viejo Tú vienes Ese culo mami Que me enloquece Que me encanta Solo lo quiero pa' mí Vámonos para Europa Yo te gato en París Que si quieras a otro Me prefieres a mí Quiero tenerte a esa bebé Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba dentro No dejamos llevar De los sentimientos Y no fue mi culpa Me enamoré Baby lo siento El maíz no el millo van Me la dime bless El trapero, el trapero El trago humano The Proy Pa' las bebecitas de Colombia En Colombia Cantante del Ghetto, baby Mamancita Listen Quiero llevarte pa' Mónaco, pa' que te me pongas necia Nos vamos pa' Francia, pa' Italia y una semanita pa' Grecia Todos estos bobos te tiran, pero yo estoy haciendo mi diligencia Quiero comerte ese toto completo, te lo digo sin anestesia Quiero tener que saber y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted y más cuando yo estaba adentro No dejamos llevar de los sentimientos Y no fue mi culpa, me enamoré Baby, lo siento Una noche o una vida entera Dame una que no sea pasajera Voy llegando, dime dónde me esperas No te olvides los temas que te dediqué, que por mí te volviste rapera Dos besitos en la espalda, en el balcón subiendo tu falda La cadena oro rosa que te regalé con el ángel a guarda La pulsera en rubia esmeralda, cuando pitaba pa' que me salga Dos besitos en la nalga, tú modelando en el cuarto sin top y sin tanga Si yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí No lo pienses más, dale tres pa' tres Déjame fluir, no te voy a mentir De ese culo, baby, me enamoré Dime si estás free, que te voy a invertir Ya no soy igual, baby, me pegué Y quiero disfrutar la fama, el dinero, pero con usted Sígueme besando como tú me besas Empezamos en el balcón, terminamos en la pieza Que no me miren otro, baby, qué pereza Tu boquita está pura frambuesa Me encanta tu delicadeza Me gusta besarte completa Dime yo lo hago por ti Tú eres de otro planeta Quiero mirarte fijamente Qué rico, qué cosita, tú eres diferente Si tú eres doctora, yo seré paciente Tú eres tan linda, tan inteligente Frecuentemente yo quiero tenerte Así sea poco, sea para siempre Al final del día no importa la gente Si toda la noche estás en mi mente Quiero tenerte ese bebé Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba adentro Nos dejamos llevar de los sentimientos Y no fue mi culpa, me enamoré Baby, lo siento Quiero tenerte ese bebé Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba adentro Nos dejamos llevar de los sentimientos Y no fue mi culpa, me enamoré Baby, lo siento A primera vista, tu brillo me cegó No estoy cuadrando citas desde que usted me llegó Pero pa' perder tiempo prefiero perder el reloj Y a Cupido le aprieto el botón de redo Baby, no olvido cuando estaba adentro Y tú cuando te la saqué Tú querías maltrato y yo te apliqué Tírate la tabla y no fue que te sequé No sé si mezclé los Philly O si fue la ensalada que quemé Nos fuimos a la uni Pero tenemos bella Kimi Es una leona chinga como Jeannie El que sabe, sabe que no está con Trilly Por eso cuando salimos pa' la calle Ella sabe que nunca le bajo a menos que sea pa' que le baje el chisi No es fácil y la mojo easy Grabamos un par de escenas de Plissi Yeah Quiero tenerte, sabe bebé Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y dime cuando yo estaba adentro Me dejé llevar de los sentimientos Y no fue mi culpa, me enamoré Más cuerpo Lo siento Trastorno contigo en mi mente Tengo por dentro, eres caliente Aunque estamos invierno en tu calendario Que día vamos a vernos La muerto, la escupo y se lo dejo adentro Que chimbo una noche más en Medellín Si se acaba el mundo, ese culo es mi fin Las partes te voy a comer, lleno de whipped cream Mese tu punto G, yo le llego a tu fin Ella quiere que le quite el panty Que en el PH hagamos cosas nasty La perdí en el alcohol y las pastys La tengo audicionando en el casting Escuchando a Nicki en coñejo Si tú eras un Ferrari cuerpo Te manejo el fantasma Que oculta detrás del espejo Lo nuestro se acaba de muerto hasta viejo Tú vienes, ese culo mami Que me enloquece, que me encanta Solo lo quiero pa' mí Vámonos para Europa Yo te gato en París Que si quieras a otro Me prefieres a mí Quiero tenerte, ¿sabes, bebé? Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba adentro Nos dejamos llevar de los sentimientos Y no fue mi culpa, me enamoré Baby, lo siento El minor, mi yoga Me la dime, bless El trapero, trapero, el trago humano De Proy, G Para las bebecitas de Colombia Cantante del Ghetto, baby Mamancita Listen Quiero llevarte pa' Mónaco Pa' que te me pongas necia Nos vamos pa' Francia, pa' Italia Y una semanita pa' Grecia Todos estos bobos te tiran Pero yo estoy haciendo mi diligencia Quiero comerte ese toto completo Te lo digo sin anestesia Quiero tenerte, ¿sabes, bebé? Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba adentro Nos dejamos llevar de los sentimientos Y no fue mi culpa, me enamoré Baby, lo siento Una noche o una vida entera Dame una que no sea pasajera Voy llegando, dime dónde me esperas No te olvides los temas que te dediqué Que por mí te volviste rapera Dos besitos en la espalda En el balcón subiendo tu falda La cadena oro rosa que te regalé Con el ángel a guarda La pulsera en rubia esmeralda Cuando pitaba pa' que me salga Dos besitos en la nalga Tú modelando en el cuarto Sin top y sin tanga Si yo estoy pa' ti Tú estás pa' mí No lo pienses más Dale tres pa' tres Déjame fluir No te vas a mentir De ese culo, baby Me enamoré Dime si estás free Que te voy a invertir Ya no soy igual, baby, me pegué Y quiero disfrutar la fama El dinero, pero con usted Sígueme besando Como tú me besas Empezamos en el balcón Terminamos en la pieza Que no me mire en otro Bebé, qué pereza Tu boquita está pura frambuesa Me encanta tu delicadeza Me gusta besarte completa Dime yo lo hago por ti Tú eres de otro planeta Quiero mirarte fijamente Qué rico, qué cosita Tú eres diferente Si tú eres doctora Yo seré paciente Tú eres tan linda Tan inteligente Frecuentemente Yo quiero tenerte Así sea poco Sea para siempre Al final del día No importa la gente Si toda la noche Estás en mi mente Quiero tenerte Ese bebé Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba dentro Nos dejamos llevar De los sentimientos Y no fue mi culpa Me enamoré Baby, lo siento Quiero tenerte Ese bebé Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba dentro No dejamos llevar De los sentimientos Y no fue mi culpa Me enamoré Baby, lo siento A primera vista Tu brillo me cegó No estoy cuadrando citas Desde que usted me llegó Pero pa' perder tiempo Prefiero perder el reloj Y a cupido Le aprieto el botón de redo Baby, no olvido Cuando estaba dentro Y tú cuando te la saqué Tú querías mal Y no fue que te sequé No sé si mezclé los Philly O si fue la ensalada que quemé Nos fuimos a la uni Pero tenemos bella Kimmy Es una leona chinga Como Ginny El que sabe Sabe que no está con Trilly Por eso cuando salimos Pa' la calle Almo como Chimmy Ella sabe que nunca le bajó A menos que sea Pa' que le bajó el chisi No es fácil Y le hemos easy Grabamos un par de escenas De Plicy Yeah Quiero tenerte Sabes bebé Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y me cuando yo estaba dentro Me dejé llevar De los sentimientos Y no fue mi culpa Me enamoré Y lo siento Trastorno contigo en mi mente Tengo por dentro Eres caliente Aunque estamos invierno En tu calendario Que ya vamos a ver No la muerto La escupo y se lo dejo adentro Que chimbo una noche Mame de Gin Si se acaba el mundo Ese culo en mi fin Las partes Te voy a comer Llena el whipped cream Mese tu punto Yo le llego a tu fin Ella quiere que le quite el panty Que en el PH Hagamos cosas nasty Está perdiendo el alcohol Y las pastys La tengo audicionando en el casting Escuchando a Nicki en coñejo Si tu eras un Ferrari Cuerpo te manejo El fantasma Que oculta detrás del espejo Lo nuestro se acaba De muerto hasta viejo Tú tienes ese culo mami Que me enloquece Que me encanta Solo lo quiero pa' mí Vámonos para Europa Yo te gato en París Que si quieras a otro Me prefieres a mí Quiero tenerte a esa bebé Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba adentro No dejamos llevar De los sentimientos Y no fue mi culpa Me enamoré Baby lo siento El maíz no el millo gan Me la dime bless El trapero, el trapero El trajo humano The Pro A las bebecitas de Colombia Quiero llevarte pa' Mónaco Pa' que te me pongas necia Nos vamos pa' Francia Pa' Italia Y una semanita pa' Grecia Todos estos bobos te tiran Pero yo estoy haciendo mi diligencia Quiero comerte ese toto completo Te lo digo sin anestesia Quiero tenerte a esa bebé Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba adentro No dejamos llevar De los sentimientos Y no fue mi culpa Me enamoré Baby lo siento Una noche O una vida entera Dame Una que no sea pasajera Voy llegando Dime dónde me esperas No te olvides los temas que te dediqué Que por mí te volviste rapera Dos besitos en la espalda En el balcón subiendo tu falda La cadena oro rosa que te regalé con el ángel la guarda La pulsera en rubia esmeralda Con dos pitados pa' que me salga Dos besitos en la nalga Tú modelando en el cuarto sin top y sin tanga Si yo estoy pa' ti Tú estás pa' mí No lo piense mal Dale tres pa' tres Déjame fluir No te voy a mentir De ese culo baby me enamoré Dime si estás free Que te voy a invertir Ya no soy igual Baby me pegué Y quiero disfrutar la fama El dinero pero con usted Sígueme besando como tú me besas Empezamos en el balcón Terminamos en la pieza Que no me miren otro Baby qué pereza Tu boquita está pura frambuesa Me encanta tu delicadeza Me gusta besarte completa Dime yo lo hago por ti Tú eres de otro planeta Quiero mirarte fijamente Qué rico que cosita Tú eres diferente Si tú eres doctora yo seré paciente Tú eres tan linda tan inteligente Frecuentemente yo quiero tenerte Así sea poco sea para siempre Al final del día no importa la gente Si toda la noche estás en mi mente Quiero tenerte suave Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba adentro Nos dejamos llevar De los sentimientos Y no fue mi culpa me enamoré Baby lo siento Quiero tenerte suave Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba adentro Nos dejamos llevar De los sentimientos Y no fue mi culpa me enamoré Baby lo siento A primera vista Tu brillo me cegó No estoy cuadrando citas Desde que usted me llegó Pero pa' perder tiempo Prefiero perder el reloj Y a cupido le aprieto El botón de redo Baby No olvido cuando estaba adentro Ni tú cuando te la saqué Tú querías maltrato y yo te apliqué Tíratela todavía y no fue que te seque No sé si mezclé los Philly O si fue la ensalada que quemé Nos fuimos a la uni Pero tenemos bella Kimmy Es una leona chinga como Ginny El que sabe sabe que no está con Trilly Por eso cuando salimos pa' la calle Ella sabe que nunca le bajo a menos que sea pa' que le baje el chisi No es fácil y la mojo easy Grabamos un par de escenas de Plissi Yeah Quiero tenerte sabe bebé Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba adentro Me dejé llevar De los sentimientos Y no fue mi culpa me enamoré Baby lo siento Trastorno contigo en mi mente Tengo por dentro Eres caliente Aunque sea muy invierno En tu calendario Que día vamos a ver No la muerdo La escupo y se lo dejo adentro Que chimbo una noche Mame de Gin Si se acaba el mundo Ese culo es mi fin La espalda te voy a comer Llena de whipped cream Ese tu punto G Yo le llego a tu fin Ella quiere que le quite el panty Que en el PH Hagamos cosas nasty La perdí en el alcohol Y las pastys La tengo audicionando en el casting Escuchando Niki en coñejo Si tú eres un Ferrari Cuerpo te manejo el fantasma Que oculta detrás del espejo Lo nuestro se acaba De muerto hasta viejo Tú tienes ese culo mami Que me enloquece Que me encanta Solo lo quiero pa' mí Vámonos para Europa Yo te gato en París Que si quieras a otro Me prefieres a mí Quiero tenerte esa bebé Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba adentro Nos dejamos llevar De los sentimientos Y no fue mi culpa Me enamoré Baby, lo siento El minor, mi yoga Mira, dime, bless El trapero, trapero El trago humano The Pro A la bebecita de Colombia A la bebecita de Colombia Tengo oferencia pa' Italia Y una semanita pa' Grecia Todos estos bobos te tiran Pero yo estoy haciendo mi diligencia Quiero comerte ese toto completo Te lo digo sin anestesia Quiero tenerte esa bebé Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba adentro Nos dejamos llevar De los sentimientos Y no fue mi culpa Dos besitos en la nalga Tú modelando en el cuarto Sin top y sin tanga Si yo estoy pa' ti Tú estás pa' mí No lo piense mal Dale tres pa' tres Déjame fluir No te voy a mentir De ese culo, baby Me enamoré Dime si estás free Que te voy a invertir Ya no soy igual Baby, me pegué Y quiero disfrutar La fama, el dinero Pero con usted Sígueme besando Como tú me besas Empezamos en el barcón Terminamos en la pieza Que no me miren otro Baby, qué pereza Tu boquita está pura frambuesa Me encanta tu delicadeza Me gusta besarte completa Dime yo lo hago por ti Tú eres de otro planeta Quiero mirarte fijamente Qué rico, qué cosita Tú eres diferente Si te eres doctora Yo seré paciente Tú eres tan linda Tan inteligente Frecuentemente Yo quiero tenerte Así sea poco Sea para siempre Al final del día No importa la gente Si toda la noche Estás en mi mente No importa la gente No importa la gente No importa la gente No importa la gente Si that time Woulda never go bad Sandwich, hope But it greener than a weed You'd ask Five years back I regret spitting out that Privates of clock That public demand ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!